Hola a todo el mundo, aquí Ansimpera, os tengo un nuevo vídeo, hoy se trata del juego Star Citizen, juego que está en desarrollo y el cual nos va a permitir jugar gratis a la gente que no lo ha comprado hasta el día 22 de abril. Y además tenéis la posibilidad de ganar 5000 UE, que es la moneda del juego, son unos 5 o 6 euros en dinero real que podréis usarlos si más adelante queréis comprar el juego. Así que os voy a enseñar una pequeña demo de cosas que se pueden hacer ahora mismo en el Star Citizen y al final del vídeo os enseñaré cómo tenéis que instalarlo y cómo podéis conseguir esos 5000 UE, esos 5 o 6 euros para vuestra cuenta. Así que, dicho esto, este es el menú principal y tenemos varias opciones, la opción del universo que es la parte multijugador, tenemos este Electronic Access, este Electronic Access tenemos ahora mismo al Arena Commander, podríamos jugar, este es directamente para ir contra las naves, luchar contra oleadas de naves, el Star Marine todavía no está activado, sería el FPS. Aquí podemos jugar tanto en el Arena Commander, podemos jugar tanto en single player como en multijugador, vamos a salir, porque de este Arena Commander ya había hecho vídeos anteriormente. Podemos ir al hangar para ver las naves que podamos tener, en este caso nos dejan, quiero recordar que eran 4 naves para poder jugar con ellas. Aquí tenemos las opciones, gráficas para ir colocando las teclas a nuestro gusto. Bien, dicho esto, opciones, hangar, módulo Arena Commander, si compráis el juego tendréis acceso también a ese módulo Arena Commander y tenemos el universo. Vamos a darle aquí a universo y aquí tenemos dos sitios, el Área 18, ArcCorp, es una especie de ciudad en tierra, también le enseñé en el último vídeo, se pueden ver cosas, está todavía en proceso de desarrollo, pero bueno, podéis ir allá a jugar, le haríamos aquí, le haríamos a Join, pero en este caso vamos a ir atrás, os quiero enseñar el puerto espacial, Port Olyzard, vamos a darle a Quick Join, le damos a Launch. Muy bien, ya estamos aquí, después de una carga, sed pacientes, porque suele tardar bastante en cargar, igual un minuto, dos minutillos, ya sabéis que es un juego que está en alfa, pero bueno, ya estamos aquí, nos despertamos en una zona del puerto, y vamos a poder movernos, vamos a abrirnos, esto ya sería multijugador, igual, depende a qué hora juguéis, os podéis encontrar con gente, veis que hay muchas cabinas de las cuales pueden salir gente, y vamos a tener que dirigirnos a un sitio para seleccionar una nave e irnos de este puerto, vale, de hecho es aquí, pero bueno, mirad, ahí hay una persona, habéis visto, antes de nada os voy a explicar un par de teclas que tenemos, creo que son bastante útiles, aquí tenemos a otro, si le damos a la tecla F12, veis que se nos abre el chat, vale, si ahora le doy a Intro, nos permite escribir, así que vamos a escribir Hello en inglés, yo soy colonel comisario, el que quiera me puede agregar, vale, de chicos, todos los que me estéis viendo, ¿qué más os voy a decir? con la F12, otra vez, lo quitaríamos, desactivaríamos, con F11 podemos abrir aquí nuestra lista de contactos, como veis yo todavía no tengo ningún tipo de contacto, no me he agregado a nadie, yo todavía no he agregado a nadie, si le damos a la tecla F9, vamos a activar el movirlas, es este aparato que llevamos en el brazo, y aquí vamos a poder, veis que hay cosas que no están todavía activadas, notificaciones, el hangar, veis que nos pone coming soon, pero sí que vamos a poder ver las misiones y ciertas cosas, en este caso, pues aquí tenemos para jugar una serie de misiones, tenemos para reparar una serie de satélites que hay alrededor de, pues en el universo, y conforme vayamos reparando ciertas cosas, haciendo estas misiones, se nos pueden ir abriendo otras localizaciones. Muy bien, dicho esto, opa, que me voy, vamos a salir, por cierto, se puede cambiar también aquí la vista, ya veis que este soy yo, y vamos a necesitar pedir una nave, solicitar una nave, para ello vamos a acercarnos hasta una de estas terminales, y vamos a darle aquí, suele ser la F, como veis, aquí tenemos las cuatro naves que nos permite, que nos permite esta demo gratuita, yo tengo la Aurora MR, es la que me compré, el pack básico, y nos dejan aparte, pues estas, vamos a seleccionar la MR, vale, es de las peores, junto con estas tres son parecidas, la Hornet es bastante más potente, vamos a darle a Request Ship, y ya nos dice que tenemos que ir a la pista de aterrizaje a 02, así que vamos a salir de aquí, y vamos a mirar, a ver dónde está 02, veis que aquí nos pone de la 1 a la 4, bien, pues entonces vámonos por aquí, de la 1 a la 4, de la 1 a la 4, a la izquierda, bueno, además mirad, ya nos está marcando ahí donde está la ubicación, esta es la sala de presurización, o de presurización, vamos a activarla, ya perdonaréis también estos movimientos de cámara, vale, todavía os digo, es un alfa, las animaciones no están todavía terminadas de implementar, no van a ser las finales, muy bien, vamos a activar esto, para la presión, aquí tenemos, oh, otro compañero que se nos ha metido, hay que activar esto, compañero, ahora es, eso es, ya veis que está muy muy guapo, muy bien, y nos ha dicho a 02, así que 1 a 02, pues nos venimos por aquí, perfecto, y tendremos a nuestra Aurora, aquí a la derecha, es la 02, y aquí la tendríamos, vale, aquí tenemos, eso es una Hornet, la habrá pedido otra persona, pero bueno, se la podríamos intentar robar, también os lo digo, pero bueno, antes de montarnos en nuestra Aurora, mirad parte de la estación, vale, de, es el puerto Lizar, ya os he dicho, y la verdad que está muy muy bien, aquí no se puede disparar, no se pueden usar armas, y de hecho está prohibido, y si se intenta hacer algo aquí, te penalizarán, y en teoría estaríamos perseguidos, vale, ya sabéis que cuando el juego salga, vamos a poder usar, vamos a poder ser piratas, comerciantes, no sé, militares, vamos a poder tener muchos roles, ahí va, ahí va, que me muevo, vamos a sentarnos de aquí, y ahora sí, voy a empezar a tocar, voy a empezar a jugar con joystick, vale, se puede jugar con ratón, pero ya os digo que, que bueno, como yo tengo el joystick, pues, también está muy bien, muy bien, ya tenemos todo aquí, veis que puedo cambiar la cámara, simplemente para que veáis, este soy yo, y vamos a... Voy a empezar, perfecto, vale, una de las cosas que tenéis que saber es con la tecla C, si no recuerdo mal, vale, voy a dejar esto así, quieto, vamos a acelerar otra vez, mirad, ahí me ha pasado una hornet, veis que ahora vamos a 50, si ahora le doy a la tecla V, por defecto, me ha cambiado el modo de vuelo, y hemos subido hasta velocidad de combate, vamos a decir, a 190, si ahora estoy acelerando, y le vuelvo a dar a la tecla V, veis que pasamos a velocidad de crucero, aquí abajo a la derecha me ha aparecido ese cambio, vale, lo que voy a hacer ahora, voy a acelerar, voy a darle otra vez a la letra V, vamos a pasar a velocidad de combate, y a velocidad de precisión, esa velocidad de precisión, es la velocidad que se suele usar en los puertos, vale, y lo que os quiero enseñar, es que nos hemos ido un poquito rápido, aquí teníamos la nave, o el puerto, mejor dicho, así que vamos a acercarnos ahora, ya veis que vamos bastante despacio, voy a pasar a velocidad de crucero, de combate, perdón, y ya veis como nos aparece también el radar, tenemos nuevos contactos, y tenemos por aquí diferentes localizaciones a las que podríamos viajar, vale, la verdad que está muy bien, a ver si llegamos, al estar usando la Aurora es más lenta que la Hornet, o que la Mustang, pero bueno, simplemente quería que lo vierais, vamos a darle un poquito más, tiempo para crucero, y ahora vamos a volver a acelerar, que no quiero chocarme, vale, podéis intentar vosotros si queréis, vamos a darle así, podéis intentar vosotros pasar por los anillos, vale, alguna cosita así, pero bueno, vamos a ir bajando, ya veis que este es el puerto en el que estamos, o sea que el juego ya es gigantesco, nos habíamos ido sin darnos cuenta prácticamente hasta otro sitio, y aquí como os digo, no se pueden disparar las armas, vale, no se pueden disparar las armas, porque estamos pues dentro de una protección militar, vale, por así decir, si salimos fuera del espacio, vamos a ir saliendo, esto creo que es una, una coni, es una nave de las grandes, vamos a cambiar, velocidad de crucero, y ya veis que podemos alejarnos mucho más, ¿cómo vamos a hacer para viajar a sitios más lejanos? Tenemos que darle a la letra B, por defecto, y se nos activarán los diferentes puntos que tenemos, ahora os los voy a enseñar, pero antes de nada, quiero salir de este espacio restringido, para que veáis como se pueden disparar armas cuando salgamos, ya veis que si cambiamos aquí la cámara, nos aparece así todo distorsionado, realmente vamos muy rápido, mirad como vamos dejando atrás la nave, o el puerto estelar, se pueden ir cambiando también, ya estamos dejando la zona de armisticio, Weapons, Weapons Online, y veis que ahora, ya podemos empezar a disparar, así que, pues bueno, para que sepáis que nosotros podemos disparar, pero también nos podrían atacar a nosotros, muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a darle a la letra B, y veis que se nos acaban de colocar aquí unos destinos, ¿vale? tenemos aquí, IC Proof, esto de aquí sería un satélite, como Array, tendríamos aquí también unos servicios, ¿vale? así que por ejemplo, vamos a seleccionar este, una vez que lo seleccionamos, le tendríamos que dar al salto cuántico, ¿vale? por defecto, si usáis el ratón, es la rueda de central, retarlo, y ahora mismo, en cuatro segundos, haremos ese salto cuántico, ¿vale? veis que ahora mismo, estamos viajando a muchísima velocidad, nos estamos acercando hasta aquel satélite, y aquí estamos, mirad que, ya tenemos aquí nuevos, más gente, una de nuestras misiones aquí, es directamente arreglar el satélite, ¿vale? veis que tiene aquí una lucecita roja, eso es que no está activo, tendríamos que, acercarnos, y combatir si podemos, o si no queremos no, vale, voy a ir frenando, no, uy, chavales, voy a bajar a velocidad de combate, para tener mucha más maniobrabilidad, vale, la verdad que con una aurora poco puedo hacer, porque solo tengo dos cañones láser, si hubiera, si hubiera seleccionado la, la hornet hubiera estado mejor, pero bueno, esto es lo que hay, como veis tenemos aquí un punto azul, será liado posiblemente, y estos rojos serán los enemigos, vale, pero ahora mismo, yo simplemente os quería enseñar, este puerto, o este satélite, a ver si nos conseguimos acercar, vale, perfecto, ya estamos aquí, muy bien, pues de aquí, si le damos a control F, podemos salir de nuestra nave, vale, bueno, ahora mismo nos está disparando, no debería haber hecho eso, pero bueno, en fin, yo que quería haceros una demostración, rapidita, nos acaban de matar chicos, me acaban de matar a mi, uno de estos piratas, pretendía enseñaros, como había que entrar, dentro del satélite, vas, a través del espacio, solo con tu personaje, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a seleccionar una Hornet, y en vez de irnos a uno de estos satélites, nos vamos a ir a otro sitio, vale, en este caso, pues, no sé, igual nos vamos a una zona que tiene FPS, en la que podemos disparar, muy bien, vamos a ir hacia Carea, perfecto, aquí estamos, así que, vamos a ver, si os consigo, si consigo aterrizar, sin pegarmela, vale, vamos a ir aterrizando, a ver, si no me escoño chicos, vale, pues yo creo que más o menos, uff, vamos a salir así, la vamos a dejar flotando, muy bien, ahora que ya no estamos en esa zona de armisticio, ahora aquí tenemos nuestra nave, podemos sacar las armas, en este caso, pues con la letra 1, vale, es nuestra pistola, es una pequeña pistola láser, pero bueno, vamos a intentar, ir para, me suena, si, opa, que ha sido este, uff, buggy, ha habido una explosión detrás mía, puede ser, no sé lo que ha pasado, muy raro, muy raro chicos, jajaja, venga, vamos a entrar, posiblemente, perfecto, vamos a guardarnos el arma, y ahora donde está, ya os digo que aquí se puede venir en multijugador, y en equipo, hay que activar también en alguna zona, y te puedes encontrar con gente, y puedes empezar pues aquí un poco a, a dispararte, pues nada chicos, ahora mismo, con estas armas, están aquí, me voy a despedir, espero que os haya gustado, este vídeo, espero que juguéis, y probéis las mecánicas jugables, que tiene Star Citizen, va a ser un juego, cuando termine de salir, gigantesco, y, nada, cualquier duda, sugerencia, comentario, ya os digo, me lo decís, en el vídeo, en los comentarios, y voy a pasar ahora, a explicaros, cómo instalar, y cómo ganar, esos 5000 UE, vale, así que, dicho esto, hasta luego chicos, adiós, para poder jugar a Star Citizen, vamos a tener que registrarnos, primeramente, en la página oficial, que es esta, Robert Space Industries, como veis, yo ya estoy aquí, my RSI, vale, soy Brandgaunt, me llamo así, Brandgaunt, en este juego, y, aquí, vamos a tener que registrarnos, para que nos den los 5000 UE, vamos a tener que, introducir un código, vale, que es un código, que tengo yo, os lo voy a dejar, en la descripción del vídeo, del vídeo, o si no, directamente, a través de, de un link, de referido, vale, aquí lo vais a ver, os lo voy a enseñar, no os penséis, que os estoy haciendo trampas, ni nada, si era aquí, referral program, vale, este es mi código, así que, si os podéis, si os registráis, y metéis este código, que es el mío, os regalan a vosotros, 5000 UE, vale, como veis, aquí, The Will Granted, con 5000 UE, a mí no me dan nada, a no ser de que, compréis el juego, pero bueno, si no, si solo lo queréis jugar, pues lo jugáis, y no pasa nada, vosotros ganáis ese dinero, y yo, pues me quedo igual, vale, así que, dicho esto, os voy a dejar, el link directo, para que vayáis, para que uséis el código, y os den esos 5000 UE, y una vez que estéis registrados, ya con el nombre, os vais a tener que descargar, el launcher, vale, el launcher, os lo voy a dejar también, el código directo, al launcher, vale, el enlace directo, y va a ser este de aquí, vale, Website, Robertspace Industries, y ahora le doy, como veis, automáticamente, me deja bajarme, ese tab, para el lanzador, así que, le daríamos a guardar, y luego lo ejecutaríamos, así de sencillo, vale, se tendría que descargar el juego, y una vez que se descargue, entraremos, con, nuestro nombre, y contraseña, que hayamos creado aquí, y ya podremos jugar, tranquilamente, así que, dicho esto, me voy a despedir, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo decís, y nada, hasta el siguiente vídeo chicos, adiós.